... Lo único que hay que decir es que efectivamente desde el punto de vista de seguridad ciudadana, el botellón en sí, no ha habido ningún conflicto digno de arasañar y por lo tanto, pues es verdad que durante el periodo de la feria se hace el botellón en este sitio y por lo tanto, eso venimos arrastrándolo hace mucho tiempo, pero cuando critica al Partido Popular a mí me parece que la sensación de la crítica tiene que venir acompañada con unas soluciones también. Nosotros, lo primero que no vamos a poder prohibir, y ni mucho menos, porque la prohibición sería lo peor que podamos hacer, porque debe ser del conventimiento también de los usuarios del botellón y efectivamente lo que pedimos siempre es el civismo que tengan que tener, pero un parque que está abierto, nosotros no podemos tampoco ni mucho menos cerrarlo para que no se haga entre ahí la gente, ¿no? O sea, lo que pasa es que en la feria, pues efectivamente el lugar que hay designado para el tema del botellón está dentro del recinto ferial y por lo tanto tienen que hacer el botellón en otro lado, pero a mí el Partido Popular lo que me sorprende es que no diga cuáles son las alternativas y cómo se puede atajar, porque nosotros hasta ahora sí hemos estado dando respuestas precisamente porque tenemos la obligación de dar ese sitio para el botellón y de hecho lo tenemos en el parque de multiuso de la Fuente del Pisac.